Lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar con la EDP de búrguer no viscosa. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra EDP? Vamos a considerar aquí. Vamos a considerar el problema. ¿Dónde? Vamos a trabajar en R2 simplemente, pero vamos a llamar t en lugar de x la primera variable, es decir, tendré una parcial de u respecto de t. Voy a sumarle la parcial de u respecto de x. Lo más sencillo sería tener esto igual a 2, ¿verdad? Esto sería en un cierto omega, que en este caso vamos a coger omega exactamente igual a R2. ¿De acuerdo? Ahora bien, no queremos trabajar con EDPs lineal, que sería esto, sino complicarme un poquito. Podría tener, por ejemplo, que los coeficientes que multiplican a la derivada de mayor orden, porque en este caso, como la derivada de mayor orden es o la u sub t o la u sub x, son ambas derivadas de orden 1, estamos trabajando con EDP de primer orden. Si lo dejase tal cual, sería una EDP de primer orden lineal. Si multiplico o bien por t o bien por x o por derivadas inferiores, ¿qué tendría? Una EDP que es no lineal, pero que puede ser o bien semilineal o bien cuasilineal. Si depende de los t y los x, sería semilineal. Si meto una dependencia de u, sería cuasilineal. Por meter una dependencia sencilla, vamos a meter aquí simplemente nuestra u. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer que esto es un cierto información adicional sobre, de momento, vamos a poner que en el instante inicial 0, para x, esta función sea una función conocida f de x. ¿De acuerdo? Ya veremos. Técnicamente tiene que decir, oye, ¿y el x dónde varía? Bueno, vamos a poner simplemente con x a priori perteneciente a R, ¿no? No lo restringimos a un intervalo ni nada. Aquí hay dos partes. La EDP, lo que tengo arriba. Abajo, la condición adicional que estoy imponiendo. Bueno, voy a ver si yo puedo encontrar primero, en la medida de lo posible, una solución de mi EDP, sin tener en cuenta esa condición adicional. Cuando tenemos EDP, como en este caso, que se trata aquí, esta parte sería una EDP, EDP, cuasilineal, de primer orden, ¿Cuál es el método que nosotros hemos estudiado o que nos interesa tratar de aplicar para ver si puedo encontrar una solución de esta EDP cuasilineal? Meter un parámetro y buscar la relación. Claro, yo digo, bueno, no sé si voy a encontrar una relación únicamente entre esos parámetros, o entre las U sub T y las U sub X. Pero a lo mejor puedo ser capaz de decir, si mis variables T y X dependiesen a su vez de un único parámetro, estaría trabajando con una curva que llamamos la curva característica. Y luego veré si puedo despejar esa dependencia y encontrar la relación que tienen la T y la X entre sí. Pero la primera idea es lo que usamos nosotros con el método de las características. Entonces, veamos si el método de las características nos permite encontrar una solución de la EDP que sería la EDP de Burgers no viscosa que sería simplemente coger la U sub X perdón, la U sub T más U por U sub X igual a 0. Esta es EDP. ¿Qué vamos a hacer? Para ello suponemos que existe una dependencia de modo que el T no es simplemente T sino que es T que depende de un nuevo parámetro tau que introducimos nosotros y la X no es simplemente una función que dependa de X sino que esta X también va a depender de tau. Claro, con esta relación que imponemos nosotros aquí ¿qué tendríamos? Que mi función U que es solución que depende de T y de X esto va a depender el T de tau y el X de tau por lo tanto toda la función finalmente sería también una función que depende únicamente de tau. La idea es decir bueno simplemente busco una relación cualquiera que T depende de tau y que X dependa de tau de algún modo quiero que con respecto al tau mi U siga siendo una solución de mi E de P entonces tiene que haber una relación entre esos parámetros la relación exigida es que cuando yo coja el T y lo derive respecto de tau quiero que me dé el correspondiente coeficiente del término parcial de U respecto de T que aparece en mi E de P en este caso lo que multiplica al U sub T sería simplemente 1 y que cuando coja la X y la derive respecto de ese parámetro tau me dé el correspondiente coeficiente que multiplica la derivada parcial de la U sub X que en este caso está multiplicada por una función U hacemos eso porque se supone que entonces mi función U de tau debería seguir siendo una solución de mi E de P que efectivamente si yo derivo y aquí simplemente pongo derivada normal y corriente por así decirlo porque la U depende únicamente de un parámetro tau y aplicamos la regla de la cadena regla de la cadena aquí lo que tenemos sería la parcial de la U respecto del parámetro inicial que era X y derivamos la X respecto del parámetro tau y sumamos la parcial de la U respecto de la T y multiplicamos por la derivada de la T respecto del tau básicamente por cómo exigimos que sea esa dependencia de T y X con respecto al tau la derivada de X de tau vale U la derivada T de tau vale 1 y nos quedaría 1 por la U sub T más U por la U sub X que efectivamente U sub T más U por U sub X vale 0 claro entonces lo que nosotros debemos resolver en realidad es simplemente un sistema de E2 es decir llegamos de este modo al sistema de E2 dado por tendríamos la derivada de T respecto de tau hemos dicho que valía 1 la derivada de X respecto de tau hemos dicho que valía U y la derivada de U respecto de tau nos ha quedado porque tiene que ser mi solución de la EDP que es en este caso 0 hombre no vamos a decir que este sistema de E2 es trivial pero tampoco que sea super 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 complicado de resolver porque si nos vamos por ejemplo a la última o a la primera EDP ¿no? EDP a la primera ecuación esta la puedo resolver fácilmente ¿verdad? si la T depende únicamente de un parámetro tau y al derivarlo me da 1 es que T respecto de tau ¿quién tiene que ser? esto es una íntegra normal y corriente lo que pasa es que como son integrales indefinidas porque puede haber infinitas soluciones dice vale si me vale tau o te vale tau más cualquier constante c sub 1 ¿verdad? oye es que aquí la x y la u no lo sé bueno pero si te vas en la última ¿de aquí qué tienes? si la derivada de la u respecto de tau es un 0 es porque la u como es u de tau tiene que ser una constante por seguir la orden ya que hemos puesto c sub 1 y aquí habrá una constante vamos a llamar esta constante c sub 3 que la voy a llamar c sub 2 y no pasa nada no tienes por qué seguir el orden natural de las cosas ahora una vez que ya tenemos esto de aquí claro ¿qué ocurre? sustituimos en la segunda y nos quedaría entonces que la derivada de x respecto de tau es u pero u es a su vez una constante c sub 3 ¿verdad? ah pues estoy en una situación similar a la de arriba o la de abajo simplemente en lugar de la constante 1 o la constante 0 tengo la constante c sub 3 es decir que de aquí saco que x de tau es igual a c sub 3 por tau más c sub 2 claro de momento tenemos que el t de tau ¿a valió cuánto? a valió tau más c sub 1 el x de tau a valido c sub 3 por tau más c sub 2 esto de aquí es lo que nos proporcionan las curvas características pero que además la u respecto de tau ¿quién es? c sub 3 ah tú diría mi objetivo ¿cuál era? resolver la e de p ¿verdad? hallar la u ah que bien porque he hallado la u la u vale constante c sub 3 ¿listo? que ya nos vamos conociendo no estamos listos ¿verdad? porque la solución u que yo estoy buscando no era una solución en tau ¿verdad? era una solución en t y en x tú has reescrito tu e de p y estás resolviendo una e de p que no es una e de p en realidad que es una e do porque se te ha quedado en función de un único parámetro y eso ha sido capaz de resolverlo ¿vale? yo ahora tengo que conseguir volver con esa solución u de tau volver a la e de p en la que las variables eran la t y la x ¿qué debo hacer para eso? conseguir una relación que verifiquen la t y la x entre sí no hay una única opción porque básicamente es como si tú vas despejando estas o estos parámetros que has encontrado aquí entonces ahora lo que nos falta falta expresar la solución u que hemos hallado como u que dependa de t y de x eso es lo importante para ello observemos que no hay una única opción pero tú puedes decir bueno pues por ejemplo ¿qué sabíamos? que t era tau más t sub 1 que la x es t sub 3 tau más c sub 2 de aquí podría despejar una de ellas sustituir la otra ¿verdad? por ejemplo yo podría decir ah pues de la primera ecuación yo tengo simplemente que tau se expresa como t menos c sub 1 y con estas dos cosas cuando sustituyo tendría entonces que x es igual a c sub 3 y esta c sub 3 está multiplicada por t menos c sub 1 ¿verdad? y todo eso le sumo c sub 2 si te fijas en tu u sub tau tiene la constante c sub 3 entonces yo querría despejar esa constante c sub 3 ¿verdad? de aquí podríamos sacar que siempre y cuando t no sea constante ya pero es que t no va a ser constante igual a esta c sub 1 ¿verdad? entonces que la c sub 3 sea igual a el x menos el c sub 2 y todo eso dividido entre el t menos el c sub 1 que como decimos esto vale para aquellos valores de t de modo que t sea distinto de c sub 1 ¿qué significa eso? bueno que cuando a mí me den mi edp y esté buscando la edp en todo r2 a lo mejor la solución va a estar restringida un intervalo menor ahí donde va a poder existir mi solución con eso ya lo tenemos porque entonces hemos obtenido entonces que la solución u de tau era la constante c sub 3 coloque lo mismo la solución u y ahora en lugar de escribir c sub 3 escribo x menos c sub 2 partido t menos c sub 1 ahora esta parte derecha solo depende de la x y de la t ¿verdad? o sea que ahora tengo que mi solución es t coma x esta de aquí si es la solución de nuestra edp en concreto ¿de acuerdo? habíamos dicho que yo tenía un valor inicial ¿verdad? es decir ahora vamos a tratar de añadir la condición porque esto es para cualquiera constante c sub 1 y c sub 2 ¿qué me falta a mí añadir entonces? a ver si de esas constantes puedo determinar algo de modo que verifique esa condición inicial entonces si imponemos la condición inicial que era u 0, x igual a una f de x tendríamos que de aquí la u 0, x cuando sustituyo aquí que nos queda x menos c sub 2 partido 0 menos c sub 1 ¿verdad? o lo que es lo mismo aquí aparece menos x partido c sub 1 más c sub 2 partido por c sub 1 y eso tiene que ser igual a f de x ojo no nos pide el problema pero hay una cosa muy curiosa y es que entonces tú sabes cuándo va a haber solución no de la rp sino de este problema en concreto la única opción para que haya solución es que la función f de x que nos coloquen sea una función afín un polinomio de grado 1 la f de x tiene que coincidir con x partido c sub 1 más c sub 2 partido c sub 1 ¿vale? es decir al decirnos o al ponernos aquí a ver y ui porros simplemente aquí de esta condición que aparece aquí lo que deducimos es que el problema que es e de p más condición inicial solo tiene o lo tiene solución si nuestra función f de x es de la forma a por x más b en cuyo caso además sabes que para que esta función f de x coincida con esta condición que obtengo de mi solución que tiene que ser el coeficiente a tiene que coincidir con menos 1 partido c sub 1 o lo que es lo mismo la constante c sub 1 tiene que ser menos 1 partido de a ¿verdad? y el coeficiente termine independiente b tiene que coincidir con c sub 2 partido c sub 1 pero como c sub 1 era menos 1 partido por a y el c sub 1 está dividiendo aquí nos queda menos c sub 2 por a ¿verdad? o lo que es lo mismo la constante c sub 2 ¿cuánto vale? menos b partido por a y entonces ¿cuál sería la única solución de nuestro problema? ¿cuál sería la única e de p o solución que verifica la e de p y además esa condición adicional? pues tomar justamente u de t, x igual a x más b partido por a entre t más 1 partido por a o si lo quieres poner simplemente sería a por x más b entre a por t más 1 esto no lo hace el libro el libro ¿qué hace? coge un caso muy concreto no se puede analizar este comportamiento en general lo único que dice es ¿y si cogemos f de x igual a x? bueno vamos a ver entonces si con f de x igual a x obtengo ese comportamiento supuestamente si fuese f de x igual a x la a ¿cuánto vale? 1 y la b vale 0 o sea que como solución tendría que quedarme x entre t más 1 supuestamente vamos a ver si efectivamente nos queda eso ¿no? entonces si tomamos por ejemplo f de x igual a x tendríamos que claro por un lado la u de 0 coma x eso si hemos dicho que era aquí el x menos c sub 2 entre el 0 menos c sub 1 ¿verdad? es decir x menos c sub 2 entre 0 menos c sub 1 que lo puede escribir como menos x partido c sub 1 más el c sub 2 partido c sub 1 y eso tiene que ser x ¿verdad? la única opción posible que eso sea x siempre es que el menos 1 partido c sub 1 valga 1 de donde sacamos que c sub 1 es igual a menos 1 y por otro lado que c sub 2 partido c sub 1 valga 0 de donde la única opción posible es que c sub 2 sea igual a 0 por lo tanto nuestra solución u de t coma x sería x menos 0 es decir x entre aquí tendría 0 bueno el t menos el c sub 1 que sería menos menos 1 más 1 y esta sería la EDP la solución de la EDP de Burgess no viscosa pero con una condición inicial igual a una función que sería igual a f de x ¿se entiende? sí sí